Queridos amigos de Otra Dimensión, qué bueno que nos siguen acompañando aquí porque vamos a tener una plática muy interesante con un experto. Él es el Dr. Jorge Coutinho. ¿Cómo estamos? Saludos, saludos. ¿Está muy bien? Bien, bien. Bien, excelente. Aquí estamos para servirles. Y eso de estar excelente es importante porque hay que cuidar la salud y hay que saber también qué es lo que nos hace enfermarnos. ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué nos enfermamos? Bueno, la descodificación es un tema muy interesante. Tendríamos que hablar primero de la nueva medicina germánica del Dr. Hammer. Vamos a hacer un preámbulo, una historia de cómo se desarrolla esto. El Dr. Hammer en 1978, médico alemán, era director del hospital de la Universidad de Tübingen. Le matan a su hijo y él sufre a la postre un cáncer de testículo y su esposa, que también era doctora, un cáncer de mama. Entonces él se pone a investigar y decir, bueno, este conflicto emocional de la pérdida de un hijo tuvo que haber pasado por la pérdida de nuestro hijo. Y entonces él, siendo director del hospital, empieza a investigar todos los que tenían cáncer de riñón, de hígado, de pulmón, de páncreas, etc. Y entonces hace sus tablas a ver qué conflicto tuvieron los que tenían cáncer de pulmón, cáncer de hígado y hace sus tablas. Y este doctor, que es una eminencia, todavía vive, está actualmente en Dinamarca, pues ve en las tomografías cerebral computarizadas del cerebro unos círculos concéntricos que a la postre se llamaron o se denominaron focos de Hammer. Entonces él pudo identificar en ciertas áreas del cerebro el conflicto impactado en el cerebro. Era una ruptura de campo electromagnético. Entonces él empieza a hacer la coordinación de la psique, el conflicto que ocasionó la enfermedad, el foco de Hammer que se presentaba por el conflicto y la manifestación biológica orgánica que desencadenaba una enfermedad. Desde una neurosis, un estrés, hasta una psicosis, desde una gripa hasta un cáncer. Entonces, en resumen, los conflictos provocan las enfermedades. Y hablaríamos de conflictos a nivel emocional y obviamente mental, ¿no? Sí, bueno, son conflictos que entran obviamente por la psique, pero que van a impactar a la biología del cuerpo. Voy a mencionar algunos. Por ejemplo, un conflicto. No puedo tragar una situación. El esófago es con lo que se traga, entonces al no poder tragar una situación, el niño abandonado en una guardería, la suegra que no la trago, pues va a haber un reflujo. Si es más grave, va a haber divertículos, pólipos, úlceras esofágicas o hasta un cáncer. Entonces hay que preguntarnos para qué sirve el órgano y de ahí deducimos cómo se genera la enfermedad. Por ejemplo, el estómago sirve para digerir. Entonces no puedo digerir una situación, ya sea biológicamente o que tenga algo indigerible y lo vomito porque está descompuesto un alimento o una situación conflictual. No puedo llevar a digerir esta situación, la muerte, el familiar, el divorcio, el asalto, etc. Entonces si mi vivencia es no puedo digerir, pues se va a formar, si es leve el problema, una gastritis. Si es más fuerte, una úlcera y si es más fuerte, un cáncer. En el intestino, pues se dedica a asimilar y eliminar. Si no puedo asimilar una situación o eliminar una situación, pues va a haber, si es leve, una colitis, es más fuerte, divertículos, pólipos, colitis ulcerativa, hasta un cáncer intestinal. Y esto nos lleva a dos vertientes. Una, la prevención y otra, el descubrimiento real para poder erradicar este problema porque no solo basta con la medicina. También hay que erradicar el conflicto, si no el problema va a seguir existiendo, ¿cierto? Sí, no, claro, por supuesto. Si yo ya conozco esta medicina, entonces me puedo anticipar a que cuando tengo un conflicto, porque el conflicto no lo puedo evitar. La muerte del familiar, el divorcio, el asalto intempestivamente que me va a ocasionar un conflicto y una enfermedad orgánica, no lo puedo prevenir, pero sí saber que ese conflicto no me afecte. Ahora, si yo ya tengo la enfermedad, pues identificar qué tengo que resolver para poder curarme. Cabe hacer notar que el doctor Hammer aplica o explica muy bien las leyes, las leyes biológicas, donde él explica por qué las bacterias, los virus, los parásitos, los hongos, vienen a solucionar la enfermedad, no a ser la causa. Cuando ya está la infección, la inflamación, etc., es porque ya se está resolviendo la enfermedad. Es decir, las infecciones es la forma de curarse del cuerpo, es la medicina del cuerpo. Este es un punto de vista totalmente diferente, porque la gente no puede entender cómo, en realidad, aquella bacteria es su propia medicina, ¿no? Es un poco revolucionario. ¿Cómo ha traído esta nueva visión al mundo de este doctor? Bueno, el doctor Hammer empieza a sacar esta teoría en 1978, allá por los años 80, 90, fue un auge en Europa, nada más que, pues por ciertos intereses, se bloquea un poco la difusión de esta medicina y entonces tratan de que no sea difundido. En México, pues, yo en lo personal conocí al doctor Hammer en 1998 y desde entonces aplico esas terapias. En México se están dando cursos desde hace dos, tres años. Cabe hacer notar que la nueva medicina del doctor Hammer, de ahí se desprende la descodificación biológica de las enfermedades. Esto significa que hay que encontrar el código que provocó la enfermedad, que originalmente fue un conflicto. Y también habría que explicar lo que es la psicogeneología, que es la herencia psíquica de padres, abuelos, bisabuelos y memorias repetitivas de la memoria celular que se van repitiendo transgeneracionalmente, ¿no? Que siguen causando estas enfermedades. Y ahorita que lo comentaba, doctor, se siguen dando conferencias, ha habido varias conferencias y hay mucha información donde la gente puede estar muy pendiente de todo esto y acercarse a esta nueva forma de ver la enfermedad. Así es. Bueno, si quieren información sobre las conferencias, pues un servidor, yo soy el doctor Jorge Coutinho Hernández. Mi teléfono es 566-628-381. O el Centro de Asesoría en Desarrollo Humano es el que trae al doctor Claude Bouvier, que es el que da los módulos y las conferencias informativas de la descodificación biológica. La página es www.cadhu.com. El teléfono es 01800-0022-348. Y se dan conferencias, módulos, son 5 módulos que se dan desde hace 2, 3 años en México, Guadalajara, Querétaro. Dentro de estos módulos la gente no solo tiene la facilidad de comprender la problemática, ¿se le da, obviamente, también consulta o cómo es? No, básicamente está enfocado al público en general, a médicos, psiquiatras, psicólogos y demás, para comprender por qué se enferma el paciente, por qué nos enfermamos y aprender a quitar ese código del cerebro. Por ejemplo, una pérdida en una mujer puede desencadenar un quiste de ovario en el hombre de testículo, o por ejemplo, un conflicto sexual en el hombre, un cáncer de próstata. Entonces, se encuentra el código, ya sabemos que el conflicto sexual ocasionó el problema prostático, o el problema uterino en la mujer, o el conflicto económico en el hígado, el miedo a morir en el pulmón. Un miedo a morir va a desarrollar o puede desarrollar un cáncer de pulmón. Entonces, cualquier persona que conoce esto, puede ser hasta inclusive su propio médico. Ya nada más nos resta, por favor, si nos da un último mensaje, con toda esta perspectiva, ¿qué es lo que tiene que hacer el público para no enfermarse? Bueno, pues vivir una vida feliz, tranquila. Es muy importante que a veces la persona, el paciente, se queda con el conflicto congelado en el tiempo. ¿Qué significa esto? Que ese conflicto de pérdida, de duelo, de esa emoción se está repitiendo. Yo conozco personas de 50 años que siguen llorando lo que no les dieron en su infancia, lo que sufrieron de carencias y demás. Entonces, hay que aprender a resolver los conflictos, que hay varias técnicas. Resolver el conflicto, tomar conciencia, un psicodrama o con tratamientos médicos naturales. Pero siempre teniendo, sin olvidar, la parte psíquica, la parte cerebral y la parte orgánica. Perfecto, señores. No hay más que decir y si hay mucho que agradecer al doctor. Ha sido un placer. Nos ha abierto otro panorama muy importante para todos ustedes. Hagan ejercicio, hagan mucha, muy buena dieta, también es importante. Y sobre todo, acérquense a los expertos. Nosotros seguimos aquí en Otra Dimensión. Otra Dimensión.